Arroz caldero Vamos a aprender cómo cocinar uno de los arroces más típicos de la costa murciana. Para ello necesitaremos 2 kilos de lo que se conoce como morralla de pescado y marisco. Además necesitaremos 2 doradas, 400 gramos de arroz, 200 centilitros de aceite de oliva, 200 gramos de langostinos del mar menor o, en su defecto, de quisquilla fresca, 400 gramos de tomates maduros, 6 dientes de ajo, 4 ñoras, 6 ramas pequeñas de perejil, sal, azafrán, pimienta y agua. Para la salsa alioli necesitaremos 4 dientes de ajo, 150 mililitros de aceite de oliva, medio limón, un huevo y sal. Lo importante para que esta receta sea un éxito es que limpiemos bien el pescado, lo que requiere más paciencia que destreza. No tiraremos las cabezas, porque serán fundamentales para obtener el sabor característico de este delicioso plato. Así que procedemos a quitarles los ojos con la punta de un cuchillo. Ahora ponemos un caldero con agua en el fuego. Y esperamos a que hierva. Mientras tanto, limpiamos la morralla para que el arroz no quede amargo. Si hemos comprado cangrejos de mar, es importante caparlos para evitar también ese posible amargor. Una vez que el agua está a punto de bullir, abocamos la morralla de pescado y marisco en la olla, y dejamos hervir unos 30 minutos como máximo. El resultado de este proceso es el que nos proporcionará el caldo con el que coceremos posteriormente el arroz. Un caldo que conocemos como fumé. Otros dos ingredientes fundamentales de este suculento plato son el ajo y las populares ñoras murcianas. Una vez pelados seis ajos, tomamos las ñoras, les quitamos el pedúnculo y extraemos las semillas de su interior. Ahora que tenemos limpios los ajos y las ñoras, necesitaremos una paellera y también un mortero para continuar elaborando nuestro arroz. Encendemos el fuego y echamos 200 centilitros de aceite en la paellera. Cuando el aceite esté caliente, cogemos la cabeza de la dorada y comenzamos a freírla. Una vez que la cabeza comience a soltar su jugo, echaremos también las ñoras, que voltearemos continuamente para que no se nos quemen. Así irán dejando su aroma inconfundible. Ahora que el aceite ha tomado el sabor de la mezcla, sacamos las ñoras y las colocamos dentro del mortero. También sacamos la cabeza de la dorada, para tirarla. Sin apagar el fuego, abocamos en la paellera 400 gramos de tomate que habremos rallado previamente. Mezclamos bien el tomate y el aceite con el que hemos frito las ñoras y la cabeza, hasta crear un sofrito homogéneo. Mientras se hace el tomate, pelamos los ajos en láminas y los añadimos al mortero junto a las ñoras. Añadimos un poco de sal y machacamos. La sal nos ayudará a evitar que los ajos se salgan del mortero. Volvemos a coger sal, pero en esta ocasión para aderezar las doradas. También les echamos pimienta y las rebozamos un poco para que se empapen bien de ambas especias. Regresamos al caldero y sacamos la morralla, desechándola y quedándonos con el caldo fumé. Para que no se nos cuele ningún pequeño desecho de la morralla en nuestro arroz, colocamos en un recipiente aparte el caldo fumé a través de un colador. Las sobras de la morralla quedan así separados del caldo. Un fumé consistente y repleto de sabor. Abocamos entonces ese caldo en la paellera donde tenemos preparado el sofrito de tomate y aceite. Añadimos también el contenido del mortero. Encendemos de nuevo el fuego y removemos bien para que estos se mezclen con el sabor del pescado. Nuestro plato va tomando cada vez más consistencia. Una vez que el guiso comience a hervir, echamos los trozos cortados de la dorada. Removemos para que la carne del pescado absorba bien el caldo y quede jugosa. Conseguido esto, sacamos la dorada del guiso y la dejamos apartada en un plato. También hemos de retirar las sobras más grandes del fumé, entre las que contamos las ñoras y lo que haya podido desprenderse de la morralla. Todo para conseguir un caldo homogéneo, lleno de alimento y con el mejor sabor del mar. El caldo ya está preparado para el arroz. Pero antes debemos apartar en un recipiente una cucharada sopera del mismo, para una sorpresa final. Hecho esto, preparamos 400 gramos de arroz. Lo abocamos en la paellera y removemos, para que se distribuya de manera equilibrada por todo el recipiente. Otro de los ingredientes que no pueden faltar en nuestro caldero es el característico azafrán murciano, que le otorgará a nuestro plato un toque de distinción y sabor único. Pero aún falta un paso más. Hacer el ajo o alioli. Mientras se va haciendo el arroz, pelamos 4 ajos y les quitamos bien la piel. Los cortamos en rodajas y los echamos en un mortero con una pizca de sal. Maceamos los ajos a la par que vamos echando el aceite. Después deberemos repetir esta operación, pero ahora utilizando el medio limón. A continuación añadimos a la mezcla la yema de huevo y continuamos maceando. Tenemos que conseguir que nos quede una salsa sin grumos, en su punto. Es un proceso laborioso, pero gratificante. Mientras el arroz se está cociendo, podemos añadir, si queremos, colorante alimentario para que nuestro plato coja color. Lo que no debemos dejar pasar para que el caldero sea un éxito, es incorporar media docena de langostinos del mar menor, o en su defecto, quisquilla fresca. Los langostinos propios del mar murciano aportarán el toque final al plato durante la cocción. Una cocción que finalizaremos cuando observemos que el arroz ha absorbido el caldo y ya no está entero, por lo que procederemos a apartarlo del fuego y cubrirlo con papel de cocina para que recoja la humedad. De esta manera mantendrá todo el sabor y las propiedades de los distintos alimentos empleados. Finalmente retiramos el papel y emplatamos el arroz junto a los langostinos y una rodaja de dorada a la que podemos rociar con un chorro del caldo fumé que apartamos antes. El ajo se sirve aparte. ¡Y a disfrutar, amigos!